Muchísimas gracias a esta hora desde la central de buses en San Pedro Sula. La gente comienza a salir de esta ciudad a sus diferentes puntos de nacimiento. Arjani Reyes, ¿qué puntos son los más buscados por los hondureños? Bueno, pues como todos sabemos, en esta Semana Morazónica todo el mundo va a visitar a sus familiares, todo el mundo va a sus lugares de origen y pues aquí, donde más viaja la gente, lo que es el occidente del país, lo que es hacia Santa Bárbara, lo que es hacia Lempira, hacia Ocotepeque, es donde vemos la mayor afluencia de personas. Ahora bien, ¿cuántas personas esperan que salgan de esta terminal o utilicen la terminal de buses para salir a sus diferentes destinos? Bueno, pues esperamos alrededor de que un millón de personas son las que circulan durante toda esta semana. Arjani, ¿los días que más gente ha cruzado ahorita la terminal de buses? Bueno, pues subimos bastantes personas, lo que fue el día sábado, lo que es el día lunes, y hoy por supuesto se espera que también viaje la mayoría de personas, lo que es durante la tarde se incrementa más, y lo que es el día de mañana todavía hasta tipo 2 de la tarde hay bastante circulación de personas. ¿Ha sido normal a comparación a otras semanas morazánicas la flecha de personas? Sí, se ha mantenido, se ha mantenido bastante lo que es en promedio de las personas que han viajado. Ok, vamos a platicar con la gente, Arjani, muchísimas gracias, vamos a platicar con las personas para ver dónde van. A ver, mi amor, ¿ya va para dónde va hoy? 6 de mayo. ¿Eso es? ¿Dónde es? ¿En Copán? Sí, en Copán. Ay, mira qué bueno, ¿y ya le lleva las cositas a la gente? Ya, gracias a Dios. Sí, ¿qué lleva, qué le lleva? Cuéntame. Ay, llevo muchas cositas para la familia, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Sí, regalitos para ellos. Sí, en este periodo morazánico hay que aprovechar estar en familia. Así es, gracias a Dios. Sí, así es. ¿Aquí vive usted en San Pedro? Eh, no, tengo una hija, vine a pasear y me estuve aquí un mes con ella y hoy voy para allá. ¿Se va con ella o no? No, ella se va más tarde. ¿Más tarde? Sí. Sí. ¿Qué me puede decir a la gente en este momento? Ah, pues, eh, lo único que les digo, pues, que hay que estar junto con la familia, ¿verdad? Juntos ahí disfrutando esta semana de feriado que tenemos, sí. ¿Qué es su nombre? Marixa Gómez. Bendiciones para todos. Bendiciones para ustedes. Líder, hey, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Va a visitar la familia? Sí, para allá. A ver, ¿cuándo? ¿Y dónde trabaja? Integra. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Va con toda la familia? ¿Va solo? No, solo, ya tengo la familia. Ajá. ¿Toda la familia, toda la semana va a estar allá? Sí, toda la semana. ¿Y qué me le lleva a la familia? Cuéntame. Ahí vamos de todo, un poco. ¿Sí? Sí. Está bueno, perfecto. Líder, ¿a visitar a la familia también? Sí. ¿Y qué va de todo? Aquí vamos de todo. A ver, cuéntame, ¿qué me le lleva a su mamá? Ah, no, pues, no es donde mi mamá, no es donde mi suegra. ¿Ah, y qué me le lleva a la suegra? Ah, pues, ahí le damos unas cositas ahí, ahí. Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Va con la jefa? Sí. Qué bueno. Andamos con ella. ¿A qué lado va? Para Santa Rosa, más ahorita. ¿Santa Rosa de Copano? Sí. ¿A disfrutar semana morazánico? A disfrutar un poco. Qué bueno, dele. Sí. Suerte. Bueno, así está la situación. Aquí los sanpedranos yendo para Santa Rosa de Copán, para Copán Ruina, para diferentes sectores del occidente del país. En este transporte, en lo que es feriado morazánico, esta es la zona que viaja hacia el occidente. Y como pueden ver, hay bastante gente que está saliendo a esta hora hacia sus diferentes destinos en el occidente del país. Y compañeros, a esta hora, volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa.